hoy hablaremos acerca de los tipos de altitud y es que en aviación se utilizan diferentes conceptos de altitud dependiendo de las características y aplicaciones prácticas que tengan aquí podemos destacar la altitud de presión la altitud de densidad la altitud indicada la altitud calibrada y la altitud verdadera en este vídeo vamos a hablar en detalle de cada una de éstas exceptuando la altitud de presión y la altitud de densidad ya que ya hablamos de ellas en un vídeo anterior así que habiendo dicho esto iniciemos con la altitud indicada del inglés indicated altitude esta es la altitud indicada por el altímetro al ajustar en él el q nh actual es decir básicamente la indicación del altímetro corregida por presión es decir en otras palabras que al ajustar el q nh en nuestro altímetro automáticamente lo estamos corrigiendo por presión obteniendo así la altitud indicada y esta corrección por presión es necesaria ya que la presión al nivel del mar no es siempre la misma es decir que tendremos que cambiar su referencia por defecto el altímetro está calibrado para medir la altitud con respecto al nivel del mar en condiciones estándar y como sabemos en condiciones estándar la presión a nivel del mar es de 29 92 pulgadas de mercurio esto significa entonces que en condiciones estándar la altitud indicada y la altitud real van a ser las mismas es decir que nuestro altímetro va a indicar la altitud correcta y no se requiere una corrección por presión sin embargo si por ejemplo nos encontramos con condiciones de alta presión atmosférica en este caso las isobaras se van a mover hacia arriba y la presión a nivel medio del mar va a ser mayor a 29 92 en este caso de 30 40 en esta situación si nuestro altímetro sigue calibrado a su ajuste de fábrica es decir a 29 92 la altitud indicada va a ser menor que la altitud real es decir que en otras palabras se debe entonces calibrar el q nh para poder así obtener la altitud indicada correcta en este caso 30 40 y lo contrario sucede si encontramos condiciones de baja presión en este caso las isobaras se van a mover hacia abajo y la presión a nivel del mar será inferior a 29 92 por lo tanto si nuestro altímetro sigue con su ajuste de fábrica la altitud indicada va a ser mayor que la altitud real por lo tanto tendremos que ajustar el q nh actual en este caso 29 70 para obtener la altitud indicada correcta por lo tanto con esto deducimos que la altitud indicada es la altitud que nos da nuestro altímetro cuando ajustamos en él el q nh correcto sin embargo tenemos un pequeño problema y es que los altímetros no son perfectos estos sufren de errores de instalación que son pequeños desperfectos en la instalación y engranajes del instrumento con lo cual va a haber una pequeña fuente de error en su lectura y aparte de esto el sistema pito de estático que es por medio del cual le llega la información de presión al altímetro tampoco es perfecto este sufre errores de posición debido a maniobras o cambios en la configuración del avión los cuales ya los vimos en el vídeo acerca del sistema pito de estático con lo cual la información que le llega el altímetro tampoco va a ser totalmente correcta es por esto que entramos con el siguiente concepto de altitud el cual es la altitud calibrada o en inglés calibrated altitude esta es la altitud indicada que vimos anteriormente corregida por estos errores de posición e instalación del instrumento sin embargo estos errores usualmente son bastante pequeños por lo tanto en la práctica se asume que la altitud calibrada e indicada son aproximadamente iguales ahora bien podríamos preguntarnos cómo aplicamos estos errores de instalación y de posición para hallar la altitud calibrada pues bien el fabricante publicará una tabla de calibración del altímetro en el manual de la aeronave para determinar las correcciones a tener en cuenta y así poder obtener la altitud calibrada estas tablas tienen en cuenta la altitud la velocidad y la configuración del avión para determinar los valores de corrección hasta el momento entonces hemos aplicado la corrección por presión y por errores del instrumento sin embargo hay otro factor que afecta la lectura en altímetros barométricos el cual es la temperatura del aire y aquí entramos entonces con el concepto de altitud verdadera o en inglés su altitud está como su nombre lo dice es la altitud real con respecto al nivel medio del mar y en teoría esta se obtiene corrigiendo la altitud calibrada por el error de temperatura y es que como ya dijimos la lectura de altitud se ve afectada también por la temperatura del aire por ejemplo si una aeronave se encuentra volando en condiciones de temperatura estándar y con un q nh de 30,10 su altímetro le va a indicar la altitud verdadera sin embargo si la temperatura es diferente a la estándar habrá un pequeño error por ejemplo si la temperatura es menor que la estándar la altitud verdadera de esa aeronave será menor a 3.000 pies incluso si está utilizando el q nh actualizado mientras que por otro lado si las condiciones de temperatura son mayores que la estándar esa aeronave tendrá una altitud verdadera mayor que 3000 pies incluso si está utilizando el q nh correcto y este efecto se produce justamente por la distribución de presión con la altitud a diferentes temperaturas por ejemplo en condiciones estándar las isobaras tendrán una cierta separación entre ellas sin embargo en condiciones de menor temperatura por ejemplo isa menos 20 las isobaras van a estar más juntas entre sí mientras que lo contrario sucede cuando la temperatura es mayor que la estándar por ejemplo en condiciones isa más 20 las isobaras van a estar más separadas entre sí y podemos observar que en estos tres casos la presión a nivel del mar es la misma es decir que tenemos el mismo q nh sin embargo a pesar de esto dependiendo de la temperatura la altitud verdadera va a ser diferente esto implica entonces que en condiciones estándar la altitud indicada y la altitud verdadera van a ser las mismas por lo tanto no se requiere aplicar ninguna corrección por temperatura sin embargo si nos encontramos por ejemplo en condiciones de alta temperatura en este caso las isobaras van a estar más separadas entre sí y como podemos ver en este caso la altitud verdadera es mayor que la altitud indicada y el efecto contrario sucede cuando tenemos condiciones de baja temperatura en este caso las isobaras van a estar más juntas entre sí y por lo tanto la altitud verdadera será menor que la altitud indicada habiendo entendido esto en la práctica si observamos una zona de alta temperatura y una de menor temperatura podemos ver el cambio que tienen las isobaras en la zona de mayor temperatura éstas están más separadas entre sí mientras que en la de menor temperatura éstas están más juntas entre sí a pesar de que el q nh es el mismo en ambas zonas esto significa entonces que una aeronave que esté volando de una zona de mayor temperatura a una de menor temperatura va a estar reduciendo gradualmente su altitud verdadera lo cual le puede constituir un riesgo de colisión con el terreno y de forma contraria una aeronave que vuele de una zona de menor temperatura a una de mayor va a estar aumentando gradualmente su altitud verdadera a pesar de que su altitud indicada sigue siendo la misma ya que entendimos que es la altitud verdadera y cuál es el efecto de la temperatura en ésta veamos entonces cómo se calcula existen varios métodos para calcularla principalmente se utiliza un computador de vuelo o una fórmula aproximada a continuación veremos un ejemplo de cómo calcularla por medio de estos dos métodos veamos primero el computador de vuelo para éste se requiere saber de antemano la altitud indicada o calibrada ya que van a ser aproximadamente iguales y la temperatura actual a esa altitud para esto entonces primero se alinea la altitud indicada con la temperatura y después se lee la altitud verdadera correspondiente a la altitud indicada veámoslo por medio de un ejemplo supongamos que nos piden hallar la altitud verdadera si volamos a una altitud indicada de 16 mil pies con una temperatura de 0 grados centígrados pues bien en este caso lo primero es alinear la altitud indicada de 16 mil pies con 0 grados en esta escala una vez hecho esto buscamos 16 mil pies en el disco interior y después leemos la altitud verdadera en el disco exterior que en este caso es de 17 lo cual se interpreta como 17 mil pies es decir que en este caso aunque nuestra altitud indicada sea de 16 mil pies realmente estamos volando a 17 mil pasemos ahora con la fórmula aproximada para usar ésta se requiere saber de antemano la desviación isa ya que vamos a aplicar esta fórmula como recordaremos del vídeo acerca de atmósfera isa ésta se hallaba de la siguiente manera haciendo uso primero de esta fórmula y después restando la temperatura exterior a esa temperatura isa veámoslo por medio de un ejemplo supongamos que nos piden hallar la altitud verdadera si volamos a una altitud indicada o calibrada de 16 mil pies y una temperatura exterior de 0 grados centígrados en este caso entonces primero que todo debemos hallar la temperatura isa a 16 mil pies por lo tanto aplicamos esta fórmula la cual nos da como resultado una temperatura de menos 17 grados centígrados esta sería la temperatura estándar a 16 mil sin embargo en el problema nos dicen que la temperatura real es de 0 grados con lo cual para hallar la desviación isa aplicamos esta otra fórmula reemplazamos los valores de 0 grados y de menos 17 lo cual nos da como resultado una desviación isa de más 17 grados teniendo entonces ya estos datos podemos aplicar la fórmula de altitud verdadera reemplazamos los valores lo cual nos da como resultado una altitud verdadera de aproximadamente 17 mil 88 pies con esto ya hemos visto la parte teórica veamos ahora cómo se aplica esto en la práctica realmente en la práctica en condiciones normales solamente se aplica la corrección por presión es decir que simplemente se ajusta el q nh actual para corregir la lectura del altímetro por presión por lo tanto no utilizamos la corrección por temperatura lo que significa que normalmente volamos con altitudes indicadas o calibradas en vez de volar con altitudes verdaderas ahora a pesar de que esto sucede en la mayoría de los casos en ocasiones si la temperatura resulta estar muy por debajo de la estándar se debe añadir un factor de seguridad a las altitudes mínimas de vuelo para asegurar una separación adecuada con el terreno estos factores de corrección a utilizar están publicados en el documento 8168 de la base donde se proporcionan por medio de esta tabla la cual está diseñada para un aeródromo a nivel del mar sin embargo puede aplicarse a otras elevaciones no vamos a entrar muy en detalle con esto sin embargo veamos un pequeño ejemplo de cómo se utilizaría esta tabla supongamos que la altitud mínima de descenso o mda de un procedimiento por instrumentos es de 400 pies en otras palabras 400 pies es la altitud mínima que nos va a proteger con respecto a obstáculos y ahora vamos a asumir que la temperatura en el aeródromo es de menos 40 grados centígrados aplicando entonces la tabla podemos observar que el valor de corrección es de 100 pies es decir que la altitud mínima de descenso corregida por temperatura es ahora de 500 pies la pregunta sería cuando debemos aplicar esta corrección por temperatura y cuando no pues bien en la mayoría de empresas o aerolíneas esto se establece en los manuales y especificaciones de operación sin embargo en algunos casos por ejemplo en las aproximaciones que utilizan sistemas de navegación vertical barométricos no compensados se especifica un rango de temperatura aprobado en la carta de navegación por ejemplo aquí en la nota número 2 dice que este procedimiento es utilizable entre 16 y 40 grados centígrados en otras palabras si la temperatura está por fuera de ese rango se debe compensar por temperatura para poder realizar ese procedimiento por otro lado también debemos decir que la autoridad aeronáutica de cada estado usualmente tiene en cuenta el efecto de la temperatura cuando diseñan las altitudes mínimas de vuelo en ruta o los procedimientos por instrumentos de tal forma que el piloto no tenga que preocuparse por calcular esta corrección aquí podemos ver un ejemplo de esto este es el encabezado de una carta de altitudes mínimas radar para innsbruck en austria la nota número 3 dice que aquí la corrección por temperaturas frías va a ser aplicada por el control de tránsito aéreo directamente con lo cual el piloto no tiene que preocuparse por aplicar esta corrección manualmente esto normalmente se realiza por medio de un estudio donde se observan las temperaturas promedio de la zona y con base en ellas se aplican los márgenes de seguridad más restrictivos ahora para finalizar veamos un pequeño resumen de lo que vimos en este vídeo si tomamos un altímetro y le ajustamos el q nh estaremos obteniendo la altitud indicada si a esa altitud indicada le aplicamos las correcciones del manual por errores de instalación y posición estaremos obteniendo la altitud calibrada y si a esa altitud calibrada le aplicamos la corrección por temperatura obtenemos la altitud verdadera aunque como ya dijimos en la práctica normalmente se utiliza únicamente la altitud indicada por lo tanto el piloto solamente se tiene que preocupar de actualizar el q nh regularmente espero que este vídeo les haya servido para entender los diferentes tipos de altitudes que se utilizan en aviación suscríbase para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios que otro tipo de temas quisieran que tratara en los vídeos